Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Don José Luis, como jurista que es usted, ¿verdadamente tiene algún sentido la sentencia de este juez? ¿O se ha puesto totalmente en contra de una persona que hizo una acción ejemplar? Bueno, vamos a analizar un poco el asunto, vamos a distinguir los hechos y luego, digamos, juzgamos un poco la sentencia o la intención del juez. Bueno, vamos a ver, existe en España una exención de la responsabilidad penal, es decir, no existe responsabilidad penal cuando se obra en defensa de un derecho de la propia o en defensa de derechos de terceros. En este caso, ¿qué ha ocurrido? Dos individuos atacan a una señora que acababa de salir de trabajar por la noche y después de agredirla le roban el bolso. Bien, el juez dice que en este supuesto, si hubiera intervenido Borja para impedir esa agresión, hubiera habido una sentencia de responsabilidad penal, puesto que está intentando evitar un delito, una agresión a la muchacha esta, a la auxiliar de clínica. Bien, a continuación, los dos ladrones salen corriendo con el bolso, con el botín, y es ahí Borja cuando interviene. Bien, lo que es la sentencia de responsabilidad de la defensa propia no vale como venganza, es decir, hay que ejecutarla en el momento del delito, pero no posteriormente. Pero, ojo, aquí sigue existiendo un delito. Estos señores se han apoderado del bolso de la señora y se iban con él, se iban con el botín. Y Borja lo que pretende es evitar, evitar que se vayan con el botín. El haberlo robado con fuerza es un delito, es un delito de robo, no es un hurto. Lo que está intentando impedir es un delito. Exacto, un delito de robo de apropiación. De robo con fuerza. Está, en este momento, está defendiendo la propiedad de la víctima. Bien, ¿ahí qué hace Borja? Yo ahí ya no sé lo que pasó exactamente. Borja se persigue, echa correndo persigue, y el juez dice, bueno, en este momento tenía que haber llamado a la policía y no haber intervenido. Bueno, pues esto es falso, esto es falso. Borja tiene perfecto derecho a perseguir a la víctima y recuperar la mochila. Ahora están los medios, los medios tienen que ser racionales. Si uno va a emplear la fuerza, tiene que ser una fuerza racional. No le puede pegar los tiros al ladrón, ni puede sacar una navaja y rajarlo, eso no se puede hacer. Tiene que pedirle la mochila, oye, dame la mochila, o agarras la mochila para llevártela, y si él te pone fuerza, es decir, te agrede, el ladrón te agrede para evitar que te lleves la mochila, ahí tú tienes que emplear la fuerza física también para defenderte, que esto es lo que yo creo que pasó. Borja ahí le hará un puñetazo al agresor y un dos días después fallece. ¿Qué ocurre aquí también? Ocurre que es que el agresor tenía problemas de alcoholemia y tenía problemas de transición. De tal manera que el puñetazo este, pues, hombre, pues, digamos, no pudo superarlo, o dos aspectos de puñetazo. El juez dice, bueno, pues, la culpa, no hay dolo, es decir, no hay mala fe por parte de Borja, pero sí que hay, tampoco es algo fortuito, pero la intervención es la causa de la muerte del atracador. Aquí yo disiento también, porque en derecho se dice que la causa de la causa es la causa del mal causado. Y la causa de que Borja interviniera es que había un atraco, había habido una agresión a una señorita, y además le había habido un robo. Esa es la causa por la cual Borja interviene y al arrebatarle la mochila, pues, le apropió un puñetazo. Y esa es la causa de la muerte, la causa de la muerte es el atraco, es el hecho... Pero la causa de la muerte la provoca el mismo muerto. Exacto. Sin embargo, el juez dice que no, que la causa exclusiva es de Borja. Ni siquiera hay causa compartida, porque a lo largo de evaluar la responsabilidad civil, pues, como un accidente de coche. Muchas veces se evalúa quién ha tenido la culpa y a veces la culpa es de los dos. Uno se salta a un stop y el otro resulta que van de ser prohibida. Por la culpa es de los dos y entonces la responsabilidad civil se reparte. Pero en este caso, la responsabilidad civil se la meten a Borja exclusivamente, 180.000 euros. Cuando yo considero que tenía que haber evaluado también la responsabilidad del propio atracador, que fue el que, si no interviene atracando a la víctima, nadie le hubiera molestado. Borja no fue a dar un puñetazo a uno que pasaba por la calle, no, no. Borja fue a dar un puñetazo a alguien para arrebatarle la mochila que había violentado y había agredido a una señorita. Pero además, la causa de la causa sería porque este señor estaba en busca de captura, que tenía que estar en la cárcel, el muerto. O sea, que a lo mejor la responsabilidad también es del Estado por no tener a este tipo metido en la cárcel. Sí, pero luego hay otra faceta aquí, que es el derecho a la detección. Cualquier persona, cualquier ciudadano, tiene el derecho de detener cuando contemple un delito o para impedir el delito. Cuando alguien va a intentar cometer un delito, cualquier persona que esté en la calle puede detenerlo. Y al delincuente infragante, ¿cómo es este caso? Borja lo que hizo fue detener a un delincuente infragante. Bien, esto está permitido por la ley, por la Ley de Inconcimiento Criminal, en el artículo 490. Establece que cualquier ciudadano puede detener a alguien que esté delinquiendo infragante, en el delito infragante. ¿Qué condiciones exige? Pues nada más exige que comuniques al detenido. ¿Por qué eres detenido? Oye, te he visto cómo agredías y robabas a una señorita, con eso es suficiente, y esperar a que venga la policía, ponerlo en manos de la policía. No le puede uno llevárselo a su casa o secuestrarlo, sencillamente lo tiene retenido o detenido hasta que venga la policía. Y Borja puede haber hecho uso en este derecho, es decir, yo te detengo, en tanto viene la policía. Y ya está, eso no es ningún delito, eso está permitido por la ley y no solamente es un derecho, yo diría que es un deber. Bueno, es decir, no podemos pasar ajenos a una violencia contra una mujer, contra alguien débil, y mirar por otro lado. Eso no es de conciudadanos, eso es de sinvergüenzas y de cobardes. De sinvergüenzas y de cobardes es lo que la sentencia de este juez, lo que deja a las claras, que aquí como toques a un delincuente, un pelo, pues la pagas y la pagas bien. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y yo creo que...